El administrador de universitario de deportes, Raúl Leguía, se hizo presente en la final del fútbol femenino Zona Lima. Se mostró contento por el avance que se viene dando con el balompié de mujeres en nuestro país. Bueno, ya era tiempo de que se le dé la importancia al fútbol femenino y esto yo creo que es un bonito inicio. Felicitaciones a la federación por dar incentivo a esto, ¿no? Del mismo modo, resaltó el apoyo que la institución Crema ha brindado al equipo femenino y qué mejor manera de mostrar su juego en el estadio nacional. Sí, bueno, el club hace ya varios años está apoyando desde el 2015. Acuérdate que somos ya cinco veces campeón. Le hemos dado mucha importancia a esto y esto es el resultado de eso. Qué bueno que tenemos un estadio así donde nuestras jugadoras se puedan exhibir en un estadio tan importante, ¿no?